Hey, buen día, espero se encuentren excelente. Vamos a darle a esta clase. Esta sería que vamos a estar hablando de las herramientas de forma, porque, bueno, mencionar primero que nada de que existen diferentes tipos de capas en After Effects, de las cuales ya hemos utilizado algunas, vamos a como a mencionarlas de nuevo, sacar otro tipo de capa, y empezar a moverle a las interacciones entre ellas, o sea, modos de fusión, los mate, y también las máscaras que existen para crear transiciones y demás de estilos de recorte aquí dentro de After. Entonces vamos a crear una nueva composición. Siempre vamos a generarla así, con los valores de fall que vienen aquí. ya ustedes saben si le quieren poner menos tiempo, el color de fondo, cambiárselo. Y primero que nada, pues vamos a añadirle un sólido del color que gusten. Y ahora sí, vamos a hablar. Habíamos utilizado antes este, pues ya, lo de los sólidos. Si nosotros agregamos texto, este es otro estilo de capa, esto sería una capa de texto. Y nos faltan las capas de forma. Entonces, aquí si le damos clic, se va a crear un sólido. Entonces, aquí dice, ahí está, shape layer. Esto es hasta se nota la diferencia. Aquí se ve como que, pues, estos serían los sólidos, estos los textos, y estos las de forma, capas de forma. Entonces, las capas de forma las podemos sacar principalmente desde esta sección. Aquí se ve como que están los previews de los estilos de forma. Si ustedes quieren utilizar algún hexágono y demás, pues aquí están. Y pues ya saben que los pueden rotar, les pueden este... aplicar los efectos que ya hemos visto antes, ¿no? de opacidad y escalar y así. Y si quieren cambiarle el relleno, pues está aquí. Si quieren cambiarle, ponerle otro color que vaya mejor con su composición, o... Y también aquí está el stroke. Por default, pues les puede salir así, de que no tenga stroke. Pero le pueden poner como color sólido, lineal, y con algún estilo de modo de fusión. Y, pues, cambiarle también el... el color. Entonces, aquí ya vemos que dentro de... del mismo After Effects, pues, podemos generar algún estilo de... de formas. Y no necesariamente nos tenemos que apagar, pues, a estas, ¿no? O sea, también podríamos nosotros con la Pen Tool empezar a dibujar, igual que como le habíamos hecho con... el ejemplo de Hello Kitty, pero ahí empezamos a generar máscaras. Si nosotros quisiéramos, pues, también aquí podríamos empezar a... a generar... alguna especie de... de forma. Y, pues, ahí está. Entonces, esas serían las... las... capas de... de forma. Y las podemos utilizar de otra manera. Vamos a generar... otro sólido. que tenga un color distinto al que tenemos de fondo. Y se nota ahí... bastante diferente. Y este, pues, lo ponemos hasta mera abajo. Que no se vea para nada. En la de... esta capa... vamos a dejarla así seleccionada, tal cual. y agarramos las... herramientas de forma. Y miren... cuando empiezo yo a dibujar, pasa esto. Entonces, lo que sucedió aquí... es que al utilizar una de las capas de... de forma... nosotros generamos una máscara. Si se fijan aquí. Entonces, esto sería como lo que estaríamos hablando ahora. como nosotros podemos utilizar máscaras... para hacer efectos, transiciones y demás... pues... estilos de composiciones dentro de After Effects. Entonces, ya estando aquí ubicados... en las propiedades de la máscara... podemos... darle click... a la tecla M... y sacaríamos el Max Pack... o... pues el camino de nuestra máscara. Si le aplicamos M... sacaría todas las propiedades. No necesariamente tendríamos que estar picando estos atajos... para verlas, ¿no? O sea, también podemos sacarlas de manera automática. Pero si en dado caso a ustedes... nada más les interesara el... el pad... pues le pueden picar así. Y pues vamos a ir viendo, ¿no? para qué es cada una de estas opciones... porque pues son... son útiles. También, si se fijan... aquí tiene... unos estilos de modos de fusión. Esta... esta capa. Está en... añadir. pero si la ponemos en sustraer... va a hacer el efecto contrario. Va a dejar que toda la capa se vea... menos esta sección... como que le hace un recorte. Y... todas las que están aquí abajo... van a... tener diferentes roles. pero para eso... pues necesitamos tener... más... este... máscaras o... o este... pues sí... otros elementos. Entonces esas las vamos a usar después. Por lo pronto vamos a dejarla aquí en Add. Y... pues como estamos hablando de máscaras... le voy a cambiar aquí el... título a esto... Máscaras. Para poder utilizar el resto de las opciones... pues voy a tener que crear... otra máscara dentro de mi misma... figura. Entonces primero seleccionamos nuestra... capa... sólido. Y luego... le daría clic... aquí. Vamos a crear... otro elemento. y... como pueden ver... ya se añadió aquí otra máscara. Entonces si nosotros vamos a... dibujando más elementos aquí... vamos a ir como... generando pues más máscaras... y permitiendo más visibilidad... de la capa que estamos seleccionando. Entonces... dependiendo de... la máscara que está hasta arriba... que sería en este caso... la máscara 1... pues es la que tiene como... mayor rango de prioridad... para afectar a las demás. nosotros vamos a ver... entonces... que... si le picamos... ya ven que habíamos visto ya... pues están en modo add. Es por default. Y sustraer... pues hace... el rol que habíamos visto... como invertir... por así decirlo. Y... intersectar. Haría como lo que hacen los Pathfinders. No sé si se acuerdan... en ilustrador... o los buscatrazos. Me muestra la parte que está intermedia... entre las dos figuras. Que nosotros pues podríamos también... jugar con eso. y... si la ponemos en... diferencial... sería como... lo inverso, ¿no? de eso. Entonces también podríamos checar... aquí, ¿no? o sea, invertir... para... si nosotros queremos mostrar... la sección interna... pues podríamos ahí también... ver esa opción. y para ver el otro estilo... de modo de fusión... vamos a crear... otra... eh... otro sólido... bueno, otra... otra... máscara... entonces dejamos seleccionado aquí... y agarramos... alguna otra figura... dibujamos por encima... y acá una de estas... vamos a ponerles... un modo de... opacidad... de la máscara... distinto... por ejemplo... 60... de esta... 50... y esta... 40... entonces que tengan... diferentes tipos de opacidad... y ahora sí... en la capa que acabamos de generar... pues vamos a ver qué tipo de interacciones hace... al utilizar las otras que nos faltaban... que era Lighten... Lighten pues mostraría... como una especie de modo de fusión... en base a las... áreas iluminadas... o donde... permite que hay más luz... y Darken... sería lo contrario... nada más nos mostraría... las partes donde... se oscurece más... nuestra figura... miren... si... lo quitamos... y lo ponemos en None... bueno, en None... como que en las áreas donde hay más interacción... y el color sería como el más... eh... apegado al principal... lo ponemos en Darken... pues mostraría nada más eso... entonces ahí podemos ver... como diferentes tipos de interacción... que podemos... generar con nuestras máscaras... entonces esta sería la interacción que se puede hacer... entre distintas máscaras... eh... moviéndole aquí a los... a sus diferentes tipos de interacciones... no de modo de fusión... entonces vamos a dejar nada más... una de las máscaras... las podemos seleccionar... lo... suprimir... y... suprimir... esto la dejamos en modo de fusión... eh... en Add... y... vamos a ver... le picamos a la letra V... pues nada más para volver a seleccionar aquí el... la herramienta de selección... cómo podemos modificar nosotros la forma de nuestra máscara... porque... pues en este caso es un círculo tal cual... pero si nosotros queremos empezar a deformar este círculo... porque queremos... animarlo, ¿no? que se vaya convirtiendo en un personaje o algo así... entonces si le damos doble click... salen ya estos... como manubrios... de... donde podemos nosotros empezar a... a modificar... un poco más la... la capa... bueno, la máscara más bien sería... si le damos click... a... Shift... sobre la figura... nos deja ya sacar los controladores... por si queremos modificarla... por ejemplo... de aquí la podemos personalizar... y luego ir haciendo... pues aquí algunas deformaciones... si nosotros quisiéramos ir animando esto... no sería cuestión de... irlo moviendo aquí al... al Mask Pad... por ejemplo... que lo moviéramos un poquito aquí... y pues ahí está... ahí se va generando la... la animación... también lo que nosotros podemos hacer... si necesitamos tener más control... sobre esta sección... aquí por default nos deja... cuatro nodos... pero... con la pluma... podemos añadirle... secciones... entonces... por ejemplo aquí... Add... y luego aquí... Añadir... ya tendremos como... más puntos de control... con los que nosotros podríamos interactuar... si quisiéramos seguir... este... pues modificando... la forma aquí de la... de la máscara... que estuvimos haciendo aquí... una especie de animación... y... si... nosotros queremos... también... quitar... vértices... le podemos... dar click... en... en... en remover... ahí se... se removió... en dado caso que quisiéramos... hacerlo... y... Convert vertex to tool... entonces... son así como que también... por si los queremos... manipular... entonces con este... pues podemos... empezar a jugar como... con la forma de la... de la capa... esto tiene muchas posibilidades... o sea... imagínense... pues que todo esto lo estamos animando... pues podría ser hasta una forma líquida... ¿no? entonces... ahí ya... pues es cuestión de... de... la creatividad... que la vayan poniendo aquí a la... a la animación... y... como habrán notado... pues aquí también hay otras opciones... esta sería la de... la del camino de la máscara... que es como vamos a modificar nuestra... la forma de nuestra máscara... y... aquí está... Max Fetter... que sería como... el... la suavidad... que... existe... entre... entre la capa... que tenemos... lo pongo aquí en full... para que se vea... más suavecito esto... bueno... pues más... con más afinidad... y... si le movemos al Fetter... miren... como si se desenfocara... ¿no? o se fuera... fusionando... eso nos puede servir también... o sea... para ciertos tipos de... de animaciones... eh... también está la... la opacidad de la máscara... si le queremos 100%... ya que aquí la hemos movido... ¿no? también antes... entonces pues podemos... hacer que la máscara se vea... muy leve... y luego animarla que se vea más... eso podría ser otra variante... y la expansión de la máscara... que tanto... de donde la dibujamos... queremos que... que crezca... entonces... esas serían las... las otras opciones... dentro del panel aquí de máscara... entonces vamos a... a darle... alguna... funcionalidad a las máscaras... vamos a borrar esa... este texto... vamos a... centrarlo... un poco... si nosotros queremos centrar un texto... o algo... exactamente aquí a la... parte... interna de la capa... pues se pueden ir aquí a... Align... y hacerla así como yo... o sea pues... el texto estaba aquí desfasado... lo ponemos... alinear horizontal... alinear vertical... ya lo tendríamos aquí en el centro... entonces... deseleccionamos el texto... vamos a poner... un rectángulo... a este... pues bueno... yo le voy a quitar... el stroke... no me interesa que aparezca... y... dejando seleccionado... aquí la... el shape layer... que acabamos de generar... vamos a agarrar... la herramienta de rectángulo... o más bien para animar este... vamos a... a borrar aquí el... el shape... y vamos a poner un sólido... un sólido que sea... de un color que contraste con... con el fondo... este... vamos a... adaptarlo... a... a la forma donde está el texto... o sea... este va a ser como un... un marquito, ¿no? que va a aparecer... para... darle más legibilidad a nuestro texto... entonces ahora sí... dejando seleccionada... esta... este sólido... vamos a agarrar... la herramienta de rectángulo... y... dibujar aquí... hacia afuera... entonces lo que... nos generó fue la máscara... de... del... de este sólido... y pues vamos a ponerle... aquí en Mass Path... nos avanzamos unos dos segundos en el tiempo... y... vamos a... hacer grande la máscara... para que aparezca... le podemos poner aquí la... suavidad... un poco de la suavidad del ferrer... cuando se mueva... y esto es en Easy Easy... con... la seleccionamos y con F9... para que haga nomás la transición... un poquito más sutil... entonces esta capa la pondríamos... acá abajo... y... que el texto... vaya apareciendo... cuando ya está completada la... la forma de la máscara... entonces... vamos a... aquí también animar la opacidad... y que apareciera así... pues de esta manera... pues podemos hacer una presentacióncita... ¿no? como que vayan apareciendo... textos a través de... de máscaras y demás... y continuando con los elementos... que nos falta por... por ir descubriendo... pues vamos a... generar... otro estilo de capa... nuevo... y... Adjustment Layer... entonces... estas capas de ajustes... para lo que nos van a servir... es para que... los ajustes que nosotros... le vayamos añadiendo a esta capa... se van a ir... visualizando... en las capas que están aquí abajo... por lo pronto... pues no... no está haciendo nada... porque no tiene ningún efecto... pero... si nosotros... eh... vamos a ver... cual efecto estará... bueno que le añadamos... esta capa... le daremos click derecho... eh... efectos... estos de los efectos... pues también vamos a platicar... más de... de ellos más adelante... como ven... pues hay un montón de... de efectos... que... ya hemos usado... el de Saber... es uno de los... de los tantos efectos... que vamos a... a... usar... ah... aquí nos iríamos a... color correction... y... hue... and... saturation... aquí como pueden ver... pues podemos... modificar... la tonalidad de la capa... si le bajamos la saturación... o la subimos... miren que si la subimos... se va a ver más intenso el color... si la bajamos... se va a ver así... como en... en blanco y negro... y... pues vamos a buscar también otro efecto... no... ah... aquí en blur... uncharpen... fast... box... blur... blur... miren como podemos... también desenfocar... la... la... este... aquí la capa... entonces esta sería la... capa de ajustes... que va a estar modificando... al resto de nuestros elementos... y a estas mismas capas de ajustes... saber que nosotros les podemos aplicar máscaras... para hacer una especie de... de animaciones... por ejemplo... dejando seleccionado este... agarramos aquí... y... pues que nada más... viéramos en ciertas secciones... el... pues la... el efecto que nosotros pusimos... pues así podemos... jugar como que con... capas de ajustes... máscaras... y demás... para hacer estilos de... de animaciones... pues ya nada más... ahí sería... cuestión de... ir... imaginando... ya que hemos hablado... de... las... capas de ajustes... estas las vamos a estar utilizando... también... eventualmente... ¿no? pues también tiene bastante... funcionalidad... por lo pronto... eh... vamos a... borrar esto... este... y... este... vamos a... añadir... una capa de texto... con... una... no sé... con dos letras... las que se les ocurran... vamos a ponerlas así... más... más grandes... listositos... acá en el centro... y... aquí en nuestro panel de proyecto... vamos a darle... doble clic... para que ustedes añaden alguna fotografía... o sea... no necesitamos utilizar la misma... nada más... pues el chiste sería que... añadamos... alguna foto... a nuestra composición... vamos a ponerla... por ejemplo... así... en la parte de aquí abajo... y... eh... pues vamos a hablar de los... modos de fusión de las capas... y... los trackmates... entonces... normalmente no las vamos a poder ver... si lo tienen configurado tal cual... como yo lo tengo... que hemos hablado de esto... de cómo podemos... hacer... switch... entre las opciones... si le picamos aquí... ya... ya saldrían estas... que... pues estos serían los... modos de fusión de las capas... y estas son las de trackmate... si nosotros le ponemos... damos clic aquí... dice... no trackmate... estos serían como que también... unos estilos de... de modos de interacción entre las capas... si le ponemos... alfa... mate... LM... miren lo que sucede... solamente permite que se vea... la... la capa que está arriba... entonces... pues podemos hacer ese... este tipo de... de interacción... en ciertas ocasiones... pues así nos permitiría recortar a través de... de una... capa... y si le ponemos... invert mate... vamos a pues... verlo al revés... como... el texto pues se ve... arriba... y la capa está... abajo... como si estuviéramos recortando... utilizando... eh... el puro texto... y a la vez que hace esto... si se fijan... pues la capa de texto... ya está desaparecida... o sea... como que bueno... no desaparecida... simplemente como que... el mismo After Effects... hace que... pues no se vea... para que... pues no... no sé... no estorbe ahí... por así decirlo... recorte... y... pues no se vería... entonces... si nosotros... vamos a ponerle de nuevo aquí... ya vimos... alfa mate... y... alfa inverte mate... vamos a ponerle... en no... no mate... mmm... lo subimos este... y ahora vamos a ver... qué tipo de interacciones... pues... pues nos faltarían... subimos esta... para acá arriba... para que... acuérdense... si le quieren aplicar algún... algún... este... track mate... a alguna capa... tiene que tener una capa arriba... que es con la que va a estar interactuando... ahora por eso pusimos la de... el bosque... arriba... luma mate... miren... hace esta... este estilo de fusión... pues que se ve bastante padre... y luma inverte en mate... entonces invertiría como que los... los colores... utilizando las luminosidades... de la... de la fotografía... pues hace... este efecto... entonces... pues también está padre para... si quieren hacer ahí una combinación... con un fondo y... y textos... eso sería... en cuanto... a... los track mates... vamos a... ponerle... aquí que... no tenga track mate... prender la... la capa... y... vamos a poner el texto... aquí arriba... para... hablar de los... modos de fusión de las capas... los modos de fusión... los encontraríamos... aquí a la izquierda... los track mates... y... todos estos... en cierta manera... ya tendríamos que estar... familiarizados con ellos... porque están en... photoshop... e ilustrador... por ejemplo... los de los principales... pues... sería... multiplicar... que si... bueno... este... más bien... vamos a aplicarle... multiplicar... a esta... para que... pues... haga este tipo de fusión... screen... que permitiría pasar... como que... más bien... las luces... overlay... diferencial... y... hue... y bueno... entonces... yo creo que esos serían como que los... principales de los... de... modos de fusión... y... en cuanto... a algunos que no están... no aparecerían... en photoshop o ilustrador... serían los... stencil alpha... entonces... vamos a aplicarle... eh... aquí al... vamos a poner un stencil alpha... a donde está la... tipografía... stencil alpha... miren... pues hace... como... estos recortes... a través de una... de una capa... stencil luma... siluette alpha... y... siluette luma... bueno... entonces... vamos a ponerle... diferentes efectos... que se ven... pues... interesantes... o atractivos... si... empezamos a jugar ahí... con los modos de fusión... con los... este... los stencils... los modos de fusión... de las capas... entonces... esa sería mi... la recomendación... que nosotros... le sigamos... moviendo un poco... nuestras opciones... eh... y por lo pronto... ya... estamos más... con esto de los modos de fusión... las máscaras... y vimos... algunos otros tipos de... de capas... eh... de forma... que existen... pues están los de... los de forma... los de texto... los sólidos... y las de ajustes... son los que hemos platicado... hasta ahora... y pues... ya sería todo... eh... estamos en contacto... espero que tengan un muy bonito día... y pues ya saben... estoy a la orden... hasta luego... bye...